Ante un juez de control de garantía, será judicializado el exregistrador del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, Luis Hernando Jiménez Gamarra, señalado de tráfico de migrantes y falsificación de documento público. La aprehensión se produjo en Valledupar la mañana de este jueves. El operativo fue coordinado desde Bogotá y, de acuerdo con la investigación, Jiménez Gamarra habría aprovechado su cargo como registrador para legalizar a extranjeros con cédulas falsas, tramitando los documentos para que figurarán como colombianos. Según las autoridades, el exregistrador de San Juan del Cesar hizo pasar a ciudadanos sirios como si fueran nacidos en La Guajira. Junto a Gamarra fueron detenidos un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana. Al parecer, las presuntas irregularidades fueron detectadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde figuraban extranjeros requeridos por la justicia como colombianos. El exfuncionario fue trasladado a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía Uri de Valledupar, mientras que las dos personas de origen venezolano quedaron a disposición de migración Colombia. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.